¡Mamita Chuches Díaz! ¡Suscríbete a mi canal! Chicos, ¿alguien sabe por qué Zuma nos ha hecho venir hoy a la piscina? ¿No? Yo tampoco lo sé, pero creo que debe ser para algo divertido. Por cierto, creo que falta gente. ¡Mira! ¡Ahí están! ¡Ahí están todos! ¡Esperadme, esperadme! ¡Hola, hola, patrulla canina! ¡Ya hemos llegado! ¡Preparados para pasárnoslo súper bien! ¿Alguien sabe qué hacemos aquí? ¡No, es lo que nos estábamos preguntando! Chicos, algún cachorro falta. ¡Sí, falta Rocky! ¡Pero mirad, mirad por allá! ¡Por allá viene! ¡Perdonad, chicos! Ya sé que llego tarde, pero es que me he entretenido haciendo unas cosas. ¡Qué bien! ¡Ándanos que jamás! ¡Hola, chicos! ¡No sabía que vosotros también veníais! ¡Sí, sí que venimos! ¡No nos queremos perder la sorpresa! ¡Todo listo! ¡Mirad! ¡Ahí está Zuma! ¡Zuma! ¡Zuma! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¿Qué hace? ¿Qué tiene alrededor suyo? ¡No lo sé! ¡Pero mirad! ¡Tiene como un montón de flotadores pequeños! ¡Zuma! ¡Zuma! ¡Qué es todo esto! ¡Chicos! ¡Esta es la sorpresa que os quería dar! ¡He traído todos estos flotadores colchonetas! ¡Yupi! ¡Para hacer la fiesta de la colchoneta! ¡Miradlos bien, eh! ¡Porque hay de todo! ¡De todas las formas y de todos los colores! ¿Qué? ¿Os gustan o qué? ¿Nos lo vamos a pasar bien o qué? ¡Sí! ¡Guau! ¡Sí, sí! ¡Oye, Zuma! ¿Puedo elegir yo? ¡Es que me gustaría este! ¡El de la isla desierta! ¡Oh! ¡Yo creo que este es el más guay, eh! ¡Yo también quiero elegir uno! ¡Ah! ¡Yo me quedo con... ¡Este! ¡Con el cisne rosa! ¡Me encanta! ¡Pues yo, yo cogeré! ¡A ver, a ver! ¿Qué hay aquí? ¡Uno, una piña! ¡Y es de color amarillita como yo! ¡Me quedo con la piña! ¡Mira! ¡Si tenemos el mismo color y todo! ¡Yo! ¡Me parece que ya sé qué elegir! ¡Ajá! ¡Aquí está el unicornio! ¡Es un unicornio precioso! ¡Blanquito como yo! ¡Unicornio! ¿Quieres ser mi colchoneta? ¡Seguro que sí! ¡Es precioso! ¡Pues yo, yo cogeré! ¡Va! ¡Yo soy muy atrevido, eh! ¡Mirad que cojo! ¡Cojo al cangrejo loco! ¡Ay, cangrejico! ¡No me pellizcas, eh! ¡Seamos amigos, eh! ¡Gecko! ¡¿Cómo quieres que te pellizcas si es una colchoneta? ¡Bueno, bueno! ¡Yo quiero! ¡Pues yo no lo tengo claro, eh! ¡Mmm! ¡Que elegiré! ¡Ay, este donut de caramelito! ¡Anda! ¡Que tuera pinta! ¡Mirad! ¡Alguien le ha dado un mal disquito! ¡Mmm! ¡Pues yo, como tengo un gran corazón! ¡Elegiré! ¡Un corazón! ¡Tariro, tariro! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Marshall! ¿Que estás enamorado? ¡Sí, que pasa! ¡Jejeje! 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 Pues yo, chicos, creo que me quedaré aquí, eh! ¡Viendo cómo os divertís con las colchonetas! ¡Ah, sí! ¡Que tú no! ¡Pues yo creo que también, eh! ¡Es que no me apetece mucho mojarme! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡No me quedo aquí! ¡No, hombre! ¡Venid con nosotros! ¡Aún quedan colchonetas! ¡Sí, aún quedan muchos por elegir! ¡O es que os da miedo el agua y por eso no queréis meteros! ¡Si no pasa nada! ¡No! ¡No es que me dé miedo! ¡Bueno, va! ¡Pero! ¡Espero que la colchoneta que elijan no me tire! ¡Mmm! ¡Tú, patito! ¡Tú no me vas a tirar al agua, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Confío en ti, patito! ¡Porque como los patitos saben nadar también! ¡Oh, bueno, venga! ¡Pues yo entonces elegiré! ¡Mmm! ¡Con mucho chocolate! ¡Ay, no sé, no sé! ¡Bueno, va! ¡Vaya mordisco! ¡Muy bien, chicos! ¡Pues veo que ya habéis elegido! ¡Yo ya tengo el mío! ¡Todos listos y preparados para tirarnos al agua! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Bueno, sí! ¡Pues no esperemos más! ¡Bolchonetas! ¡Amigos, todos al agua! ¡Yo la segunda! ¡Ahora yo no te vuelques! ¡Oh, bien! ¡No se ha volcado! ¡Buena elección que he hecho! ¡Patito, patito! ¡Confío en ti! ¡Poco, poco, 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 poco! ¡Oh, muy bien! ¡Sabía que no me defraudarías! ¡Tú y yo vamos a ser buenos amigos! ¡Vaya chapuzón! ¡Voy! ¡Cuidado, Buita! ¡Cuidado! ¡Ay, sí! ¡Me aparto, me aparto! ¡No me he volcado! ¡Vamos, unicornio! ¡Oh! ¡Ay! ¡Levántate! ¡Ahora, menos mal! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Cuántas vueltas! ¡Me voy a marear! ¡Vamos, cancrojito! ¡Oh! ¡Venga, isla desierta! ¡A la piscina! ¡A navegar! ¡Y a surcar los mares! ¡Ahora voy yo con mi super corazón! ¡La, la, 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 la! ¡Toma, toma! ¡La, la, 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 la! ¡Toma, toma! ¡La, la, 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 la! ¡Corazón, corazón! ¡Uh! ¡Uh! ¡Toma, toma! ¡La, la, la, la! ¡Toma, toma! ¡La, la, la, la! ¡Toma, toma! ¡La, la, la, la! ¡Corazón, corazón! ¡Uh! ¡Toma, toma! ¡La, la, la, la! ¡Mirad a Marshall! ¡Está loquito! ¡Loquito de amor! ¡Chicos! ¡Esto es súper divertido! ¡Ya os lo he dicho! ¡A navegar! ¡Un poco de música! ¡Que esto es una fiesta! ¡A navegar! ¡Vale! ¡Sí! ¡Com, sure! ¡Vale! Gracias por ver el video. ¡Tenemos una compañera de viaje! ¡Mirad, una mosca! ¡La mosca no se quiere perder la fiesta! ¡Zuma, qué haces allá! ¡Chicos, que mi sandía no se quiere mover! ¡Vaya Zuma, pensábamos que eras el que más dominaba!